Una vez más el queridante Raúl Mesa enfrenta a la justicia solicitando lo que para muchos es imposible, una solicitud para una eventual audiencia de formalización de cargos contra Michelle Bachelet, la candidata presidencial de la nueva mayoría. La petición del abogado se fundamenta en la negativa de la fiscal Solange Huerta de querer citarla a declarar en calidad de imputada. Sin embargo, Mesa insiste en su objetivo sin importar las negativas del Ministerio Público. Nosotros creemos que se hace absolutamente necesario, después de tres años y cuatro meses de investigación, debatir los antecedentes probatorios que existen en esta causa para determinar una eventual formalización de cargos de la expresidenta Bachelet. La decisión del Ministerio Público de no querer citar a Michelle Bachelet a declarar se dio a conocer el pasado 10 de junio por medio de una resolución firmada por el fiscal Luis Tapia Ronda. En el documento, la Fiscalía se apoya en los dos informes de la PDI que incluye la declaración de todos los que estuvieron la noche del terremoto en la ONEMI por lo que no observa la necesidad de recabar nuevos testimonios. Sin embargo, pese a la decisión de la Fiscalía, el abogado se muestra confiado en la decisión que pueda tomar el séptimo juzgado de garantía. Nosotros, confiando en esa autonomía e imparcialidad que tiene el séptimo juzgado de garantía y los tribunales de justicia en general, pedimos esta audiencia judicial como un derecho básico y fundamental que tiene cualquiera víctima. El Ministerio Público, durante tres años y cuatro meses, se ha negado en forma permanente y sistemática a investigar la responsabilidad penal de Michelle Bachelet. Según Raúl Mesa, uno de los argumentos de Huerta para no citar a Michelle Bachelet era por la existencia del Plan Nacional de Emergencia, lo que hace una semana se desechó que existiera como tal. Que el sustento jurídico que tenía la Fiscal Huerta para no investigar la responsabilidad penal de Michelle Bachelet era que, en definitiva, el Plan Nacional de Emergencia le impedía esa circunstancia. Que hoy día, en Chile, el Plan Nacional de Emergencia no tiene existencia legal. Por lo tanto, hoy día, la Fiscal Huerta no tiene ningún impedimento jurídico para investigar la responsabilidad penal de Michelle Bachelet. En caso que la respuesta del tribunal sea negativa, Mesa no descarta recurrir al Tribunal Constitucional para que Bachelet asuma su eventual participación en el caso.